¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Daniel Chavarría, como siempre para mí es un gusto estar aquí con ustedes y esta semana tuve conmigo a este vehículo que es la Renault Duster 2021 con su versión turbo. Acompáñame. Lo primero que hay que conocer de este vehículo es a qué segmento pertenece y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararlo como consumidores. Este vehículo es un SUV del segmento V que por la configuración de precios lo podríamos comparar contra la Seat Arona, la MG ZS o hasta una Kia Soul, pero claramente este vehículo nos da una propuesta totalmente diferente, sobre todo en esta versión con motor turbo cargado, por lo que es un vehículo recomendable a compra, eso te lo voy a desglosar entre cuáles son sus puntos buenos y las que podrían ser sus áreas de mejora para que tú conozcas si es que este vehículo se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a compra. Vamos a conocerlo. Antes de ir al análisis de este vehículo, primero conozcamos qué es todo lo que nos ofrece tanto en diseño como en equipamiento y comenzando con esta parte frontal, este vehículo parte del mismo diseño de años anteriores, pero agregando algunos elementos en equipamiento le dan una vista mucho más actual. Comenzando con la parrilla encontramos las mismas formas de todos los vehículos de Renault, la cual tiene elementos en plástico negro y también elementos cromados y en la parte de abajo encontramos un protector en plástico con elementos que simulan ser aluminio y también plástico negro. Yendo al equipamiento, comenzando con la tecnología de iluminación, encontramos reflexión halógena para luces bajas y luces altas, así como también la luz rompeniebla en la parte de abajo, focos convencionales para las direccionales y algo que le da una vista completamente diferente es la luz diurnaled y en las ayudas de estacionamiento esta camioneta tiene cámara frontal. Ya en el lateral de este vehículo vemos por qué es que este producto es una propuesta totalmente diferente a los demás SUVs que podríamos comprar dentro de este rango de precios, por la mayor altura libre al suelo y también el diseño aventurero. Comenzando por la parte superior encontramos rieles por taquipaje en aluminio con la leyenda Duster, los espejos laterales tienen una cubierta en plástico que también simula ser aluminio, los cuales no tienen abatimiento eléctrico ni luz direccional, pero sí nos ofrecen sensor de punto ciego. En más detalles estéticos encontramos cubiertas en plástico negro en la parte de hasta abajo y también un elemento superpuesto con la luz direccional en los pasos de rueda delantero que favorecen a este look aventurero. En equipamiento encontramos apertura por presencia, déjenme les muestro, solamente nos alejamos, el vehículo se cierra y acercándonos las cuatro manijas tienen apertura por presencia, lo cual la verdad está buenísimo. Y cerrando con el diseño encontramos rines en aluminio bitono de 17 pulgadas, que como datos técnicos encontramos frenos de disco en el eje delantero, tambores en el eje posterior, un área de oportunidad, suspensión independiente delantera y trasera de barra de torsión. Y en la parte trasera de este vehículo no tenemos muchos cambios con respecto a modelos anteriores, pero con algunas actualizaciones que le dan una vista muy diferente. Comenzando con el diseño seguimos encontrando estas formas robustas y aventureras, al igual que en la parte de enfrente encontramos un protector en plástico en la parte de hasta abajo con elementos que simulan ser aluminio y plástico negro. Yendo al equipamiento en la tecnología de iluminación encontramos focos LED en luz de noche y focos convencionales en stops, direccionales y reversa que están en la parte de hasta abajo. En las ayudas de estacionamiento este vehículo es muy completo para su rango de precios, ya que nos da tanto sensores auditivos traseros como una cámara en cada ángulo de este vehículo, que no es como tal un monitoro 360 grados ya que tiene algunos puntos ciegos, pero ayuda bastante en las maniobras de estacionamiento. Yendo al espacio de almacenamiento la apertura está debajo de la leyenda Duster y este es uno de los espacios más amplios que vamos a encontrar dentro de ese rango de precios. Aquí te podrían caber sin problemas tres maletas de muy buen tamaño y en el equipamiento encontramos una cubierta que es semi rígida, iluminación con foco convencional, ganchitos, la segunda fila es abatible 60-40, hasta atrás también encontramos una toma de corriente de 12 volts y la llanta de refacción está en la parte de abajo del vehículo. Y ya en los asientos de enfrente de este vehículo, comenzando con la selección de materiales, el diseño y el ambiente general que ofrece este vehículo, se aprecia mucho más refinado que años anteriores a pesar de que en esencia es el mismo vehículo y esto lo logra por el diseño del infoentretenimiento, los mandos en la parte central y también los mandos del aire acondicionado. Ahora yendo a la selección de materiales encontramos puros plásticos rígidos igual que los SUVs de este rango de precios, los encontramos en la parte superior del tablero, un elemento un poco acojinado en la parte media y donde descansamos los brazos y todo lo demás son plásticos rígidos, lo cual es aceptable para el rango de precios y sobre todo para el enfoque de este vehículo. Yendo al volante, este está forrado en piel que se siente de muy buena calidad, es multifunciones para el control de velocidad crucero del lado izquierdo, del lado derecho encontramos los mandos para el odómetro y en la columna de dirección encontramos los mandos del infoentretenimiento, cambiar canción y subir y bajar volumen. En la parte de enfrente encontramos un cuadro de instrumentos muy sencillo, este es análogo en tacómetro y velocímetro y en la parte central encontramos una pantalla monocromática que solamente nos da la información del odómetro. Del lado derecho encontramos el sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil, el cual claro que tiene conectividad con Android o Apple CarPlay y aquí encontramos el único puerto USB que no es de carga rápida de todo el vehículo y algo que le podría molestar a algunos consumidores es que para subir y bajar el volumen es a través de un panel táctil, pero como conductores tenemos los mandos en la columna de dirección, por lo cual esto no afecta la seguridad manejando. En la parte de abajo encontramos mandos del sistema Start-Stop, modo de manejo eco, intermitentes, seguros, los sensores auditivos traseros y las cámaras en los cuatro puntos, aire acondicionado automático de una zona, toma de corriente de 12 volts, un espacio de almacenamiento que funciona para celulares que no sean muy grandes con un portavasos un poco pequeñito, palanca de velocidades, freno de estacionamiento mecánico, descansabrazos solamente para el conductor y los asientos la verdad es que son bastante cómodos, se sienten robustos igual que todo este vehículo, encontramos una tela diferente en la parte central, otros elementos contrastantes en los laterales y piel sintética además de costuras en color azul. En la parte de enfrente encontramos una guantera principal que es enorme para este vehículo, tiene una buena boca de apertura y esta es muy profunda, en la parte superior encontramos otro espacio que puede funcionar para poner celulares ya que es antiderrapante, el espejo central es día y noche, la luz al interior es con focos convencionales y ambas viseras tienen espejos. Y ya en la segunda fila de asientos de este vehículo, comenzando con la apertura de la puerta, esta es muy buena, es muy cómodo entrar a este vehículo. Y comenzando con la selección de materiales, estos bajan con respecto a los asientos de enfrente, normal para el rango de precios, ahora encontramos plásticos rígidos en su totalidad en las puertas, tanto en la parte superior, media y donde descansamos los brazos, pero yendo a los asientos encontramos los mismos materiales y estos son bastante cómodos. Yendo al espacio, la verdad es que yo esperaba que este vehículo fuera más amplio en esta segunda fila de asientos, encuentro un poco más de un puño de distancia entre mis rodillas y el respaldo del asiento de enfrente, aunque puede estirar muy bien las piernas y la verdad es que voy bastante cómodo. En la cabeza, de igual forma, encuentro un poquito más de un puño y te recuerdo que yo mido un metro con 70 centímetros. En equipamiento encontramos elementos básicos, asideras que no son ajustables, iluminación con un foco convencional, no encontramos puertos de carga en esa segunda fila de asientos, solamente dos portavasos de tamaño medio, revisteros detrás de cada asiento y en la seguridad no falla con tres cabeceras que son ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix. Y ya a bordo de este vehículo, yendo al manejo, hablando del manejo, ahorita se nos hizo de noche, lo vamos a mostrar de forma diferente, pero bueno, comenzando con los puntos más importantes, motorización, transmisión, dirección, suspensión, calidad de marcha y calidad de ensamble. Comenzando con la entrega de potencia, la verdad es que es algo de lo que más me ha gustado de esta camioneta, comparándolo con traños anteriores, ya que este vehículo tenía un cuatro cilindros, dos litros de aspiración natural, que en versiones automáticas, era una caja de cuatro cambios, era un motor que hacía mucho ruido y no se sentía una buena entrega de potencia, consumía mucho combustible y además la caja de cambios de cuatro, bueno, cuatro velocidades, que perjudicaba a esta entrega de potencia del motor y aumentaba los consumos de combustible. Ahora encontramos un cuatro cilindros, 1.3 litros, turbo cargado, que desarrolla más o menos 150 caballos de potencia y un poco más de 180 libras-pie de torque, en un vehículo que está rondándolos un poco por debajo de los 380 mil pesos mexicanos, la verdad es que Renault en esta dos ternos de este tipo de motores está buenísimo y hablando de la entrega de potencia, es de lo mejor que vamos a encontrar en este rango de precios. El rival más cercano que vamos a encontrar con una propuesta similar mecánica es la Chevrolet Tracker y digo similar porque es un motor más pequeño, es un tres cilindros 1.2 turbo, por lo que la sensación con este motor está muy cercana a lo que podemos encontrar con una Seat Ateca, con un motor 1.4 turbo de cuatro cilindros, no es igual, la posicionaría un poco por debajo, pero no está muy lejos de esta sensación de entrega de potencia y torque por encima de las 2.500 revoluciones por minuto. Y algo que la verdad sí penaliza esta sensación de entrega de potencia es la caja CVT, le hubiera quedado muy bien una caja de convertidor de par de seis cambios, pero al final esta caja CVT tampoco hace mal su trabajo, hace que el manejo sea muy cómodo, pero hace que las revoluciones estén todo el tiempo abajo buscando ahorrar combustible y esto nos da una entrega de potencia un poco tardía de la que nos podrían dar otras transmisiones, pero al final es un manejo que es suave en cuanto a la transmisión y la potencia y no hace falta una mayor sensación de torque o potencia con este motor dentro de ese rango de precios y con ese segmento. Ahora, pasando a la dirección, tiene un tacto que es firme, lo cual favorece a esta sensación de un vehículo robusto, pero no deja de ser cómoda para maniobras en ciudad, estacionamiento, etc. Ahora, yendo a la suspensión, es otro de los puntos que más me gustó de la mecánica de este vehículo. Número uno, definitivamente el motor y número dos, la suspensión, ya que a pesar de que es un vehículo robusto, la suspensión tiene un tacto que es suave dentro de la seguridad que también tiene que ofrecer con firmeza para andar curvas, etc. Pero absorbe muy bien imperfecciones, baches, topes para sacarla del camino, terracería y esto es lo más interesante que ofrece Renault dentro de ese rango de precios, ya que podemos encontrar otros SUVs con muy buen tamaño, pero con un enfoque principalmente para ciudad o para carretera y este vehículo es un producto aventurero que tristemente no hay una configuración con tracción a las cuatro ruedas aquí en México, pero que esto es lo que ha cautivado al mercado mexicano, que dentro de ese rango de precios podemos encontrar un vehículo con esta configuración robusta y que ahora mejora notablemente en la entrega de potencia, en el conjunto mecánico. Y cerrando con la calidad de ensamble y la calidad de rodamiento, nuevamente es un vehículo que es muy cómodo, es un vehículo suave para todas las imperfecciones y en cuanto a calidad de ensamble esta unidad tiene un poco menos de 1600 kilómetros, ya le alcanzo a escuchar algunos pequeños ruiditos de materiales internos, por ejemplo ahorita que vamos pasando por Alquines, se llegan a escuchar algunos crujidos, por lo que con todo esto es un vehículo recomendable a compra, hay que ver el equilibrio general entre seguridad, esta misma mecánica, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad dentro de este rango de precios, así es que vamos a la conclusión de este video. Y llegando al momento del análisis con este vehículo, vamos a ver en los cinco puntos principales de todos los autos, seguridad, mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad, en qué destaca dentro de su rango de precios y frente a los productos que podemos encontrar en el mercado mexicano con una propuesta similar o dentro del mismo rango de precios. Comenzando con la seguridad, es un apartado en el que no destaca este vehículo y que de hecho es un área de oportunidad, aunque no voy a mencionar a la seguridad como mala ya que cumple con lo más importante que nos da una buena estructura, sistema de frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad que es algo que le criticaba y le hacía falta antes de este modelo 2021 y su área de oportunidad es que solamente tiene dos bolsas de aire frontales. No lo voy a justificar, es un paso en el que nos quedó a deber la marca, las seis bolsas de aire, las laterales y las hipocortinas, pero en general diría que la seguridad es competitiva y le pondré una calificación entre un 7 y un 8, algo así como un 7.5. Pasando a la mecánica, este de hecho es un apartado que destaca dentro de ese rango de precios, como te lo mencioné, el motor 4 cilindros 1.3 litros turbo cargado que dentro de ese rango de precios 376 mil pesos mexicanos en un SUV, tener un motor turbo de 150 caballos y más o menos 180 libras-pie torque con esta entrega de potencia la verdad es que es buenísimo y le pondré una calificación más o menos de 9 por la transmisión, no es una transmisión que sea mala pero le hubiera quedado mejor otro tipo de transmisión que fuera de convertidor de par al menos porque a pesar de que es un motor pequeño y que da una buena entrega de potencia los consumos de combustible no son todavía los mejores, en esta semana de pruebas rondé más o menos los 9.5 9.8 kilómetros por litro que tienes que saber que estoy en una región geográfica que tiene bastantes pendientes por lo que en ciudad sin problemas podrá rondar más o menos los 11 kilómetros por litro pero podemos encontrar motores más eficientes que tengan una configuración similar por lo que es destacable pero tiene sus aras de oportunidad siguiendo con el equipamiento es algo a lo que no le podemos exigir mucho a pesar de ser la versión más equipada ya que nos está dando un equilibrio bueno entre específicamente la mecánica lo que nos da con sus aras de oportunidad en la seguridad y esta propuesta de ser un vehículo robusto y con prestaciones diferentes a los SUVs dentro de este rango de precios en el equipamiento podría decir que con más de oportunidad le hace falta una mejor tecnología de iluminación pero nuevamente lo justifico por el precio las ayudas de estacionamiento son muy buenas cámaras en cada ángulo de este vehículo sensores auditivos traseros llave de presencia en el interior tenemos un buen sistema de infoentretenimiento con conectividad con Android y Apple CarPlay aire acondicionado automático y lo único que sí le penalizaría y que la verdad me hizo bastante falta en esta semana son puertos de carga rápida la marca solamente nos da una entrada USB que sirve para el infoentretenimiento y una toma de corriente de 12 volts aquí en la primera fila y otra en la cajuela pero prácticamente es todo lo que tenemos por lo que en equipamiento le pondré una calificación entre un 7 y un 8 igual un 7.5 pero justificándolo con lo que nos da en los demás apartados pasando la habitabilidad la verdad es que yo esperaba que este vehículo fuera más espacioso en la segunda fila de asientos pero lo que sí tiene como punto a favor es la cajuela es una de las más espaciosas que vamos a encontrar en este rango de precios y en ese punto no tendrías ningún problema por lo que en general es un vehículo recomendable a compra yo creo que sí conociendo sus áreas de oportunidad número uno la seguridad que nuevamente no es del todo mala le hacen falta bolsas de aire pero no es del todo mala y en el equipamiento lo único que yo le agregaría serían puertos de carga y una mejor tecnología de iluminación pero lo que nos da en la mecánica la habitabilidad y sobre todo esta propuesta de un vehículo aventurero robusto y cómodo dentro de ese rango de precios es lo que lo vuelve un producto bastante interesante con esas configuraciones pero bueno déjame en los comentarios qué es lo que opinas tú ¿te comprarías esta camioneta? si no hay por qué y en qué versión de equipamiento ya que al final de todo este solamente es mi análisis son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti y antes de cerrar con este vídeo vamos a las preguntas de Instagram y llegando con las preguntas de Instagram la primera cesarivan941111 un gran saludo amigo la comprarías esto porque la primera generación no era la mejor que había en el segmento la verdad es que considerando sus áreas de oportunidad la seguridad principalmente que nuevamente no es del todo mala cumple con los asistentes electrónicos y las dos bolsas de aire frontales como un producto con esta mecánica y estas prestaciones robustas y aventureras la verdad es que sí la consideraría y aquí también quiero hacer una mención de que ojalá Renault en un futuro próximo pueda ser este vehículo hasta de nicho traernos una propuesta con tracción a las cuatro ruedas que se venden en otros mercados y que no nos traen aquí al México con una configuración de no sé unos 400 420 mil pesos mexicanos que es un nicho que se está vendiendo muy bien con la Suzuki Jimny una propuesta diferente pero que este vehículo también nos podría ofrecer siguiente pregunta Rafa Enrique Off ¿qué tal el manejo? ¿suficiente para balancear su mala seguridad? pues nuevamente la seguridad no la justifico es un área de oportunidad pero solamente le hacen falta las bolsas de aire laterales que nuevamente no es una justificación esto la penaliza para poder ser un vehículo familiar pero la verdad es que una es del todo mala y el manejo la verdad es que lo siento en una calificación entre un 8 y un 9 el motor me sorprendió la entrega de potencia es muy buena lo posiciono un poco por debajo de un motor 1.4 de grupo Volkswagen turbocargado lo penaliza un poco la caja CVT pero en general este vehículo se mueve muy bien siguiente pregunta Rodrigo Buendía ¿trae frenos de disco en las cuatro ruedas? no solamente tiene frenos de disco en el eje delantero la parte trasera son frenos de tambor Rodrigo Buendía también otra pregunta ¿el material en interiores mejoró o sigue por debajo de la competencia? lo posicionaría en una parte media ya que nos ofrece plásticos rígidos igual que todo su segmento que de hecho los materiales no se me hacen malos lo que me parece un área de oportunidad es el ensamble ya que ese vehículo está prácticamente nuevo 1571 kilómetros en este momento y se le escuchan algunos crujiditos al pasar por adoquines y la última pregunta de este video Iván Carrasco ¿consumo de combustible? en esta semana de pruebas a mí me dio más o menos 9.5 kilómetros por litro lo que podría ser un área de oportunidad pero la verdad es que le estuve trayendo en una región geográfica con bastantes pendientes lo que hace que se revolucione más y penaliza los motores turbocargados con estas dimensiones por lo que en ciudad podrías alcanzar hasta unos 11 kilómetros por litro sin ningún problema así es que le pondría en una parte media y bueno amigos para cerrar este video ya saben algo que me encanta escuchar o mostrarles uno el sonido del motor que esperen dejen que va a pasar un cochecito ahora sí el sonido del motor y bueno amigos los invito a que me sigan en Instagram me encuentran como Dan Chavarría S ahí les voy a publicar el próximo vehículo o los próximos vehículos que voy a tener a prueba les voy a poner una cajita de comentarios para que estemos por ahí en contacto y que también cinco de esas preguntas salgan en esa prueba de manejo y ya saben que yo soy Daniel Chavarría y que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo bye